buenos días mis amigos youtuberos como están ustedes aquí un gusto poderles saludar de nuevo estamos aquí en un río que le dicen Xenandoa es prácticamente está pequeño vengo con un grupo de una iglesia que ellos vienen a preparar el el parte del río hace como una poza un un laguito para que ellos puedan hacer un servicio el día de mañana es muy bueno que estoy con uno de los miembros de la iglesia él viene a trabajar y estoy también con el amigo saqueo muerto que yo mañana es un gusto un privilegio saludarles una vez más a través de éste a través de la tecnología y es un gusto como tal vez hoy no vamos a pescar no lo vamos a enseñar que los mejores pescados como lo hemos hecho pero es un río muy hermoso al lugar se llama Xenandoa quizás quisieramos compartirle la dirección pero lastimosamente no tenemos señal todos los teléfonos se van Dios les bendiga un buen día para todos así es mis amigos ya lo dijo el amigo saqueo como ustedes ven vamos para adelante y vamos a ver qué es lo que se da hoy hoy también el amigo saqueo se va a dedicar prácticamente aquí a trabajar en el agua y yo pues voy a ir a como de costumbre voy a ir de nuevo a ver si consigo algunas mojarritas o algunas a bluegill en la parte de arriba del río cualquier captura se las estaré informando sino cualquier aventura que pasen aquí en el río porque es la pura naturaleza mis amigos así es que va a querer su cambray un saludo a mis amigos de guatemala saludos a todos los de San Marcos también parte de red y a los amigos que sean de donde sean de guatemala que me miren un respectivo like para ustedes a los amigos de méxico salvador honduras parte de españa como lo dije un saludo para ustedes mis suscriptores felicidades así es que a darle duro pues la naturaleza nos llama miren mis amigos esto es un pequeño vas agua dulce oh no yo creía que era un vaso es una trucha o no yo creía que era un vaso es una trucha un pequeño vaso se va de vuelta al agua ok miren mis amigos la importancia la diferencia de pescar en grande en lugares grandes como en río es una gran diferencia y se siente bien una gran sensación ver qué es lo que está jalando mi otro otro pescadito igual que los otros parece no es trucha qué es lo que está pasando y 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 Miren mis amigos Solo así están cayendo Son pequeñitas pero no sé Están cayendo Unas como que se fueran Bueno, esta creo que me la van a tener que llevar Se desangró todo Así está amigos Al parecer que Dos peces vienen de dos en dos Miren esta señora Se echó a sus dos peces Ahí está Acercó un poquito No te vas a caer Ahí está De dos en dos va la doña Miren Qué bueno Esas son buenísimas para comer Son pequeñitas pero buenas Bueno mis amigos Hoy He terminado mi día de pesca Digamos mi pequeña pesca De pocas horas Bueno no directamente vine a eso Pero por lo menos Vine a agarrar algunas bluegill Que ese era mi objetivo Aquí en este río Agarré bluegill ¿Qué más agarré? Una especie de base No sé cómo se llaman esos De agua De agua dulce acá Pero Qué belleza A mí me gusta bastante este río Rodeado de la naturaleza Wow Digamos que río Porque se está secando El río Pareciera como si fuera Un riachuelo O un río pequeño Pero muy bueno Aquí están Componiendo los pececitos Para variar un poco Así es que Sí, eso es lo bueno Cuando uno no sabe cocinar Aquí están mis poderosas cañas Y dentro de la bolsa Está prácticamente Lo que son los pescaditos Que atrapé Bueno por lo menos Salieron para las tortillas Por lo menos Un pescadito para cada tortilla Por lo menos Yo me voy a comer Seis tortillas La señora que está detrás de mí Creo que se va a comer 12 tortillas Porque agarramos varias Varios pececitos Y hoy pues Y hoy que no es la discepción Aquí Enviándoles un saludo A todos ustedes Gracias de nuevo Por ver mis videos Gracias por seguirme Un pequeño like No, un gran like Para ustedes también Un saludo cordial A todas las Las seguidoras De Guatemala Me alegra bastante Una buena 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 Buen like Para ustedes También mis amigos Gracias por ver Mis videos De nuevo Les agradezco bastante Hoy como les dije Vine a Shenandoah Este Me imaginaba Un río grande Tal vez hay otro río Más grande Que este Del área de Shenandoah Yo he visto En los videos Que si hay ríos Más grandes Que estos Pero En que lugar está No lo sé Muy pronto Lo descubriré Y al descubrir Iré a pescar Por allá también Aunque Para mí No es tanto Llevar Pescados Sino que Atraparlos Y dejarlos Ir de nuevo Pero ahorita Fue una decepción Que quería comer Bluegill Y hoy Voy a comerme Unas Bluegill Cuando llegue a la casa Así es que Un saludo Para todos ustedes Un saludo especial Al Crack Ramírez Que mira mis videos También Igual a la señorita Nancy Mucho gusto Nancy Doña Echeverría Es un gusto Y un placer Saludarle desde aquí Mucho gusto Y gracias por estar Sincronizando mis videos También a los amigos De Guatemala Hay bastantes amigos Que sintonizan mis videos Allá Está el Oso Gamer Ese es otro también Síganlo Tiene su página De YouTube Como Oso Gamer Así es que Denle mis amigos Un saludo para ustedes Y hasta la próxima Saludos amigos